Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. A ver, Guillermo, enséñame otra vez la boca, porque no me lo creo. Qué pesada estás, eh. Mira, a... Si es que no se nota nada. ¡Qué maravilla! Ortodoncia invisible. Lo llevo 22 horas al día y me alinea ya sola la dentadura mientras yo hago las cosas que nos gustan, como pasear, leer o quejarme porque el tardocapitalismo me obliga a madrugar. Y cada 14 días tienes un alineador nuevo y entre 4 y 9 meses después ya has completado el tratamiento, ¿no? Pues sí. Y si escuchas arsénico caviar tienes un descuento de 300 euros en DrSmile si entras en drsmile.es barra arsénico caviar, por lo que tienes el tratamiento desde tan solo 31 euros al mes. Eso, para que nuestros oyentes también sonrían mucho. Casi que les dejamos también el link en la descripción del episodio para que no se olviden de nada. A ver, yo no sé si nuestros oyentes tendrán motivos para sonreír mucho con las cosas que contamos. Bueno, la cosa es que cuando sonrían tengan unos dientes perfectos. O cuando griten, que al gritar también lucen los dientes. Pues eso, para cuando griten. Beatriz, te voy a hablar de un amiguito que hice cuando llegué a Madrid. Lo voy a llamar Godofredo. Godofredo era medio hippie. Andaba por los bares, nunca tenía dinero. Se acostaba con hombres o con mujeres, según le diese ese día. Decía que se había acostado también con su madre. Y me pidió que escribiese sus memorias. Algo que me arrepiento de no haber hecho. Iba a todas las manifestaciones que se encontraba. Fuesen a favor del pueblo saharauí, de la regulación del cannabis, o contra la tala de árboles en los bosques cercanos a Bucarest. Cambió de nombre unas cuantas veces. Tocó el bongo en la esquina de Juan Carral con Gran Vía y durante una breve época se pintó la cara con Betún y nos explicó que se sentía negro. Me presentó a más hippies. Una vez uno de ellos, que se dedicaba a hacerse porros en la habitación de mi residencia, calentando el hachís con la pancha de pelo de una compañera, me dijo, tengo un colega en la sierra que me consigue lo que quieras por 60 euros. Y como de fondo una pantalla emitía un videoclip de Kylie Minogue en el que llevaba un vestido metálico de Paco Rabanne, yo le dije, quiero el vestido metálico de Paco Rabanne que lleva Kylie Minogue. Y me dijo, hecho, te lo bajo de la sierra, 60 favos. Nunca se los di, ahora me pregunto por qué, porque podría haberlo revendido por 20 veces su valor. En fin, esta época coincidió con que mi hermana vino a verme a Madrid y yo salí del armario y le dije que era maricón, maricón, maricón. Como terapia de refuerzo, como confirmación, la llevé a un bar de Choca con algunos amigos de entonces. Pero no la llevé a un bar donde sonase Mónica de Aranjo, todavía no, fuimos a uno donde sonaba música industrial y la gente fumaba porros en el sótano. Era mi manera de decirle, tranquila, soy maricón, pero aún no tanto. Allí estábamos con más amigos cuando llegó Godofredo con el tipo que me había prometido el vestido metálico de Paco Rabanne, los dos vestidos como Rastafaris, y le pregunta a Godofredo a mi hermana, ¿tú quién eres? Y le pregunta también, ¿quieres porro? Y le pregunta también, ¿te vienes mañana a la mani? Mi hermana me llevó a un lado y me preguntó, ¿qué es una mani? Una manifestación, le digo yo. Y ella me dice, simpática y solemne, Guille, a mamá no le parecerá mal que te juntes con maricones, pero por favor, prométeme que no le vas a decir que te estás juntando con hippies. Lo único que esconde esa idea del happy flower y de la paz eterna son las nóminas abultadísimas, cuando no las declaraciones de patrimonio, de los padres de aquellas personas que llevan este discurso. A mí esa gente es que me hace mucha gracia porque son los típicos de, ay sí, yo tuve un viaje astral cuando me fui a Australia un año, trabajé, no, bueno, si acaso me compré una furgoneta, ¿con qué dinero te compraste la furgoneta? ¿No será que tu padre es millonario? El 90% de las veces que hay hippies que dicen que son hippies son porque están hablando desde un estatus de privilegio, burguesía, con el cual siento absoluto y total rechazo. Además, esa estética de las flores, el pelo largo, envejece muy mal cuando una persona haya cumplido los 27 años y va a dedicarse, por supuesto, a ser un consejero delegado de cualquiera de las empresas del IBEX 35. Me genera repulsión toda esa amalgama de claims de libros de autoayuda, una vez más encubiertos por la posición de privilegio de la que se han visto rodeados siempre. Arsénico Javier. Episodio 17. Contra los hippies. Guillermo Alonso. Beatriz Serrano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. 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 ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Puedo contar lo que acaba de ocurrir, que te acabo de pedir un Kleenex porque vengo con algo de alergia y me has dicho, tengo muchos para llorar. Es verdad, pero mira, hoy no los necesitaba, te los puedo dar todos a ti, si quieres, para tus mocos. He llorado, pero por la nariz. Ya. Lloro por la tocha. Bueno. Bueno, hablando. Hablando de gente que llora por la nariz. Jo, Guillermo, a mí me da un poco de miedo que hoy, con el tema que traemos, le vaya a parecer a nuestros oyentes que están escuchando a Santiago Abascal y a Macarena Olona, ¿no? O sea, boxémico que había, Roe. Boxémico. Contra los hippies. Contra los hippies. ¿Pero qué nos han hecho a nosotros los putos hippies estos para hacer un episodio contra ellos? ¿Qué nos han hecho estas criaturas que viven al margen del sistema en las playas, juzgando nuestra vida de mierda en la ciudad? Mira, a mí no me han hecho nada. Yo por eso vengo hoy un poquito nervioso y un poco confuso. No sé qué hago aquí. Yo no puedo decir aquello de que tengo amigos hippies, ¿no? Como quien dice que tiene amigas lesbianas para que no le llamen mofo. Muchos amigos gays. Muchos amigos gays. Pero, sin embargo, sí que ha habido hippies en mi familia, aunque a eso creo que llegaré luego. A mí, en general, debo decirte que una gente que pasa de todo, se va al campo y experimenta con psicotrópicos para alterar su consciencia, no puede más que caerme estupendamente. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Y en mi caso, yo querría centrarme hoy más en criticar el hippismo. O sea, cierto carácter hippie que equivale a cierto carácter trasnochado, ¿no? Unas creencias benévolas, infantiles, sobre la existencia de unos bloques monolíticos de buenos y malos y que además se están reviviendo mucho ahora en las redes sociales. Mira, el problema para mí del carácter hippie es que está como pasado de moda, ¿no? Que ya no aplica. Claro. Pero ojo, también te digo que tampoco aplica el señor de Arizona que lleva una pistola. Ya. Los dos creen, desde sus atalayas opuestas, que seguimos en 1965 y que hay un enemigo político, no un rival, unas tierras que reconquistar, un ideal. Cuando ahora el enemigo es, todos lo sabemos, la ropa de Shane y el algoritmo de Mark Zuckerberg. Efectivamente, el algoritmo de Facebook. Mira, ¿qué te parece si hoy, en lugar de hacer nuestro top 5 habitual, demostramos a nuestra audiencia una teoría de la que hemos hablado tú y yo, fuera de micros, fuera de este estudio, que es la teoría que demuestra que los hippies y las mises, las mises de los concursos de Miss España o Miss Universo, son realmente el mismo tipo de persona? O sea, que Macaco y, dime una Miss, no me acuerdo, Sofía Madagatos. Eva González. Eva González, la presentaba de Masterchef. Tienen exactamente el mismo cerebro. O sea, me refiero a que es como un cerebro colmena, el de los hippies y el de las mises. Vale, pues… Voy a empezar yo. Voy a empezar yo para demostrar esta teoría que es totalmente real. Los hippies y las mises. O sea, Macaco y Sofía Madagatos son exactamente la misma persona porque ambos tienen en común que habitualmente van siempre desnudos. Y yo puedo añadir que cuando no van desnudos llevan muchas cosas con flores y con estampados divertidos. Es verdad. Otra cosa por la que los hippies y las mises son la misma persona es porque ambos grupos necesitan para sobrevivir tener algún tipo de talento especial, ¿no? Como por ejemplo, una mis necesita saber cantar una canción de Marisol, un hippie necesita saber hacer malabares, necesitan saber contar un chiste o necesitan saber hacer pulseritas, necesitan un talento oculto. Mira, yo te digo una más. Yo te digo que ni los hippies ni las mises son machistas ni feministas. Son humanistas. Otra cosa en común suelen dejarse el pelo muy largo. Hasta la cintura. Hasta la cintura. Mira, tanto las mises como los hippies van siempre todos juntos en grupo por si uno se pierde. Es verdad. Tanto las mises como los hippies tienen familias enormes en las que a menudo siempre hay gente con muchísimo dinero. Y finalmente, tanto hippies como mises pedirán siempre la paz en el mundo. Guillermo, hoy que estamos aquí relajaditos en esta playa de caños de Meca. Por fin nos traen a un sitio que aunque haya muchos hippies a mí me parece muy bonito. Y además ya nos han ofrecido para fumarnos un porro y tal. O sea, esto va a ser mejor que el episodio del Orfidal. Y quiero que los ayuntes sepan que estamos completamente desnudos. Es verdad. Porque claro, aquí si no te desnudas te miran fatal. Es verdad. Nos hemos tenido que quitar toda la ropa. Pero ¿qué hacen esos dos desnudos y con un micrófono? ¿Eso es un micrófono o es que te alegras de ver? Al principio nos lo pusimos tapándonos como la hoja de parra. Pero de esos teníamos que hablar. No me podía acercar a tu pene para ser. Quedaba un poco raro. Incluso ellos se han escandalizado. Has dicho, bueno, hippies es una cosa, pero unos guarros es otra cosa. Y otra cosa es esto que estáis haciendo aquí. Grabar un podcast. Bueno, pues ahora que estamos aquí relajados me gustaría contarte sobre mis lecturas. Que como ya sabrás, últimamente he leído varios libros de Joan Dibion. Esa chica nueva. Esa chica nueva. Os la recomiendo mucho. Aquí descubriendo nuevos talentos siempre en Arsénico Caviar. Pues yo estoy leyendo todas sus crónicas periodísticas de los 60 y los 70, ¿no? Principalmente. Y uno de mis textos favoritos ha sido The White Album. Que ahí mi querida Joan, la puedo llamar ya así, ¿no? Ella es amiga. Claro, yo. Mi querida Joan hace un fantástico recorrido por la California de los años 60. Y precisamente ahí afirma una cosa que me encanta, que para ella los 60 terminaron el 9 de agosto de 1969. ¿Por qué? Me dirás. Pues porque es el día que los miembros de la familia Manson asesinaron a Sharon Tate y a otras cuatro personas en una mansión de California. Que por cierto, sobre esto, que siempre digamos a Sharon Tate y a otra gente, es un poco una putada que te asesinen al mismo tiempo que asesinaron a Sharon Tate. Esto es como cuando Farrah Fawcett se murió el mismo día que Michael Jackson. Que decían, se ha muerto Michael Jackson y la otra. Claro, pues por Michael Fawcett Jackson. O sea, llevaron el mismo peinado en un momento de su vida, debo decir. Llevaron el mismo peinado, sí. Pues eso, pues ella dice que el 9 de agosto de 1969 es cuando terminaron los 60, ¿no? Y a mí esta perspectiva me fascina porque fíjate lo que está diciendo Joan Didion, que es que una década que se caracterizó por el auge del movimiento hippie termine precisamente con hippies matando a gente, ¿no? Es como bastante guay. Como final con redoble de tambores. Claro, es como sorpresa. Nadie imaginaba que es de melenudo. Giro de shiama. No te imaginarás lo que pasa al final. Leer hasta el final sale mal. Bueno, más allá de eso, viendo el documental de Joan Didion, que lo tiene en Netflix, es bastante curioso ver cómo se veía el movimiento hippie desde Ponte, Nueva York, o sea, la costa este de Estados Unidos, no, la costa, sí, la costa este, la oeste es California. Sí. Vale, pues cómo se veía desde Nueva York y cómo lo vivió y lo contó Didion desde California, ¿no? Parece ser que los neoyorquinos vivían fascinados con el movimiento hippie, porque claro, como lo veían de súper lejos, les parecía fenomenal. Y creían que era un certamen de Miss Américas todo el rato. Claro, decían, ay, esta gente, mira, ya pueden participar hombres, qué maravilla. Cuando entraron a matar a la pobre Sharon y sus amigos dijeron, ya empieza el desfile. ¿Quién es el más guapo, claro? Mi simpatía. Mis cabellos bonitos, eso también podría ser de un hippie. Bueno, pues claro, pues ellos, los de Nueva York estaban fascinados con el movimiento hippie, no era para menos también, porque desde fuera, pues eran un grupo de jóvenes muy guapos, claro. Eran un grupo de jóvenes que se negaban a participar en la guerra de Vietnam, que estaban desencantados con el mundo y el sistema que les había tocado vivir, pues hartos de haber visto a sus padres luchar en una guerra y viendo que ahora ellos tendrían que luchar en otra. Pues eran personas libres, ¿no? Seres que iban a contracorriente, gente que hacía que, incluso entre la gente normal y corriente, incluso entre esas amas de casa tan guays que tomaban anfetamina para poder pasar la bomba y que no se les quemase el asado al mismo tiempo, pues los hippies hicieron que incluso entre esa ama de casa de se me va a quemar el asado, se despertasen ciertas conciencias. O sea, esos hippies sí nos gustan. Hombre, esos hippies nos encantan. Eso sí. Lo que pasa es que aquí Joan Didion vino a desbaratarlo todo cuando contó la anécdota de que, bueno, haciendo uno de sus reportajes, llegó a una casa donde había una niña de unos cuatro años con la boca completamente blanca, ¿vale? Y cuando se fijó bien en ella, en plan, ¿qué le pasa a esta niñita? No nos podemos reír aquí, Guillermo. No, no, no. Cuando se fijó bien en ella, se dio cuenta de que la niña estaba pues hasta las cejas de ácido. Te ha reído. No. Oh, no. A ver, en este programa hemos dicho que los niños pueden fumar, pero ácido, por favor, esperad a ser adolescente. Era muy madura para su edad, por eso todo. Pobrecita, pobrecita. A ver, como es una niña de los 60 que ya tendrá, si ha llegado 90 años, bueno, que estaba hasta las cejas de ácido, ¿vale? Y tal y como lo cuenta en el documental, a ver, la verdad es que es maravilloso porque Joan Didion, yo creo que tenía un punto de mala persona que me gusta un montón y le preguntan, bueno, ¿y qué sentiste tú como madre? ¿Qué sentiste al ver aquello, al ver a esa niña de cuatro años? O sea, cuesta hasta las cejas de ácido. Y ella dice así como muy viejita, como una viejita adorable, y dice, ¿quieres que te diga la verdad? Pensé, esto es puro oro, esto tengo que contarlo. ¡Hija de puta! Es que es lo mejor. Es lo mejor, Joan Didion, tenéis que leer sus libros. Claro, yo pensaría, esta niña sí, que está de ácido con cuatro años, ¿cómo va a celebrar sus 15, no? O sea, a partir de ahí, ¿a dónde vas? Claro, después de ese fiestón con cuatro, todo se queda... Fíjate, a mí, estos hippies a los que visitaba Joan Didion, y si no dan ácido a los bebés, eso sí, como te dije, eso sí podía tener mi admiración y respeto. Bueno, no, es que claro, yo como no conozco a gente con bebés, los bebés a partir de cuando ya dejas de ser bebé. Yo, por ejemplo, ya no soy bebé. Creo que un niño, o sea, un bebé se considera como hasta los tres años, ¿no? De cero a tres años, como lo de las cajas de los juguetes. Sí, ah, vale. Para un bebé de cero a tres años. Ya de cuatro, ya te puedes tomar ácido. Ya eres un adulto funcional. O sea, claro, ya puedes hacerlo, ya con cuatro, yo creo que empiezas a ser contribuyente. Claro. Un pequeño José Luis. Efectivamente, estos hippies de Joan Didion, y repito, si no ponen de ácidos a sus hijos, sí que tenían mi admiración y respeto. Pero el asunto, de lo que venimos a hablar hoy, es cómo ha evolucionado ese espíritu, ¿no? Porque si quieres ser crítico y con lo que ocurre en el mundo, ya no basta con defender la paz. Con decir no a la guerra, aunque esté bien decirlo. Hombre, pero es que no a la paz, sí a la guerra. Bueno, vale. Ok, sí, sí al amor, no al odio. Claro, es que decir no a la guerra es un poco como decir, sé feliz, ¿no? Claro, sí, estás triste, no estés triste. No a la guerra en su momento. Aquel logo que llevaban en el año 2003, cuando dirás, debería haberlo diseñado Mr. Bond. Sí. Porque le pega mogollón. Una carita sonriente, ¿no? No a la guerra. Y mucho sonreír. Vamos, que queda claro que no a la guerra. Aunque, ojo, luego, también creer que el mundo evolucionó con gente llamando a la puerta, ¿no? Y preguntándose, ¿puedo pasar? Está viendo un naiz que roza el ridículo. Hombre, claro. O sea, esto me pasa mucho a mí con la gente que pide la paz. Todos queremos paz. Pero también sabemos todos que el mundo ha avanzado a base de destrucción y que la naturaleza humana es belicosa, destructiva, es despiadada. De hecho, ya no diría ni humana. La naturaleza en sí misma es violenta. Por ejemplo, ponte a la imagen de una pradera soleada y florida, con muchos hippies y muchas mises por ahí paseando. Qué maravilla. Todos de la mano para no perderse. Pues bajo esa pradera soleada, florida, hay placas tectónicas, magma, hay una olla a presión, un mundo subterráneo violento y feo. Y muy feo. O sea, todo bajo la superficie de la tierra es feo. Mucho. O sea, puede que yo sea un cínico, un descreído, pero a mí la idea de la paz y el amor y la belleza nunca la he comprado. Ni siquiera creo que yo sea, en el fondo, una buena persona, por ejemplo. ¿Tú no crees que seas una buena persona? Yo creo que sí que lo eres. A ver, nos acabamos de reír de una niña puesta de ácido. Pero no le hemos dado ácido a una niña. O sea, ahí está el límite. Bueno, eso es verdad. Yo a una vez le doy drogas a un menor. Espérate, que voy a pensar. Creo que no. Creo que no. No, no, es broma. Creo que este buenismo y este idealismo casi infantilista que era muy aplicable en los 60 y los 70, si quieres, ya no aplica en el mundo real que existe hoy. En el mundo real que hay más allá de las calitas de Ibiza con campis de lujo y del Instagram de todas las pijas que ahora están diciendo que sonrías ante la adversidad y que la fruta te cura el cáncer, por ejemplo. Qué hijas de puta, de verdad. Es que es para matarlas, ¿eh? Es que es para matarlas, ¿eh? Y tenemos nombres y apellidos, pero no los vamos a dar. Igual más tarde. Igual más tarde cuando nos sacamos esta botella de Ibiza que tenemos aquí. Estos porros. Cuando nos fumamos estos porros que nos están dando estos chicos. Estas mises tan simpáticas. Hay chicos desnudos. Yo estoy un poco nervioso. Esta playa, la verdad. Ay, por favor, ya. Que no se te note. Que tú también vas desnudo. Es verdad. Voy a ponerme boca abajo. Mira, hace unas semanas me puse en la serie de documentales es Cómo cambiar tu mente. Que es un hombre muy hippie. Sí. Que también está en Netflix. Te encanta Netflix. Que yo les estoy haciendo el día, la plataforma. Joder, es que justo tienen los documentales. Van todos sobre drogas y sobre niños que se meten ácidos. Todos los de hippies en Netflix. Todos los de hippies están en Netflix. Esto es verdad. Bueno, esta serie, este documental está súper bien. Son cuatro episodios, ¿vale? Y está basada en un bestseller que se llama de la misma manera, Cómo cambiar tu mente. Escrito por Michael Pollan, que se escribe pollan. Joder, es tan fácil hacerte reír. Claro, es que me dices polla y ¿qué quieres? Que me quede callado. Pollan. Michael Pollan. Qué bueno que también es el señor que presenta el documental, ¿vale? Y esta documental, esta serie de documentales, trata sobre los efectos de determinadas drogas, como las setas o el LSD. Y cómo en su día fueron denostadas, pero que podrían tener ciertos beneficios. O sea, todo va de... ¿Y si estas drogas fueron demonizadas por la sociedad en un momento dado, pero podrían ayudar y tal, no? Siempre, por supuesto, en ambientes controlados, ¿no? Pues yo qué sé, pues hay... Todas estas drogas psicodélicas podrían servir para tratar problemas como la ansiedad, la depresión o el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Me encanta lo de sitios controlados. ¿Qué será un sitio controlado para meter el LSD? Sitios controlados. Es de la playa, por ejemplo, controlada por hipis. Esto es un sitio controlado. No, pues es como hacer terapia. O sea, tú te metes el LSD, por lo que comentaba en el documental, en una especie como de sala de psicoanálisis, y entonces un psicólogo o un psiquiatra con una voz así muy sibilante te dice, está así, interesa. ¿Te gusta el LSD? ¿Te gusta el LSD? ¿Cuál es tu mayor trauma? Entonces tú te pones a llorar, luego le chupas la cara y ya estás curado. Claro, a mí esto me recuerda una cosa que decía Escotado, que en paz descanse, que siempre decía, el MLMA está muy bien, pero lo usáis mal. Porque el MLMA no tienes que metértelo en un festival con música tornadora, tienes que metértelo con el ser amado en tu casa. Y hablar, follar y disfrutarlo de otra manera. Efectivamente. No estamos diciendo que os metáis en MDMA, ni mucho menos que se los deis a vuestros hijos. Nosotros no, pero Michael Pollan y Escotado sí que lo dicen. Eso os lo dice, pero vamos, Escotado al menos lo dice por todos lados. Bueno, Escotado es que en paz descanse, pero que bien se lo paso. Seguro. Te digo. Bueno, volviendo a este señor. Cada episodio se dedica a una droga, ¿vale? Y por supuesto, el primero trata del LSD. Y salen muchísimo nuestros queridos hippies o nuestras queridas mises. Mises del LSD. Las mises del LSD, claro. Lo interesante es que el LSD... Miss Junkie. Mi simpatía y luego sale Miss Junkie que no tiene dientes. Por favor, Guillermo. Perdón, que no te dejo interrumpir. El LSD se crea en un laboratorio en Suiza. Y al principio no tienen claro para qué se puede utilizar, pero el médico que lo crea se lo mete y dice, hostia. Qué guay. Que eso mola, ¿no? Y termina pues en cabo de gata también. Bueno, y al principio no tienen claro eso. Para qué utilizarlo y empiezan a recetarlo psiquiatras y psicólogos. Esta droga vieja a Estados Unidos. Y como en Estados Unidos son todos imbéciles perdidos, empiezan a usarlo los militares. Porque hay que ir mejor que darle un arma, algo que no sabes, ¿para qué sirve a militares? Pues eso es lo que siempre hacen en este... Claro. A gente con bombas, sí. Con metralletas. Bueno, los militares se dan cuenta que básicamente si les dan LSD a los soldados, porque lo prueban, porque los 60 se hacían mucho, los 50 de los 60 se hacían mucho estas cosas, pues los soldados acababan como apoyando entre ellos y abrazándose. No, como claro, empezaban con el rollo de paz y amor. Entonces dijeron, coño, ¿qué podemos hacer con esto? Si esto vuelve inútiles a nuestros soldados. Así que se plantean, pues oye, ¿por qué no dársela al enemigo? Para ver si así, pues firman acuerdos de paz. Porque si se lo das al enemigo y está el enemigo drogado perdido y diciendo, os quiero muchísimo, en plan Nati Abascal, pues perfecto, ¿no? O sea, entonces al final un iluminado tiene la idea de que como la población joven está muy rabiosa y está muy tensa, hay como mucho movimiento de contracultura, mucho movimiento underground, la gente se está quejando por la guerra de Vietnam, porque están enviando a chavales muy jovencitos al frente, etcétera. Pues ¿por qué no repartirlo entre la población? Entonces esta es la historia. Un plan sin fisuras. Un plan sin fisuras. Esto es lo que hicieron. Y esta es la historia de cómo el LSD empieza a extenderse por Estados Unidos. Y entonces podríamos afirmar que parte, si no todo, pero gran parte del surgimiento del movimiento hippie en toda California tiene que ver con lo que un señor inventó en un laboratorio en Suiza, lo cual me parece una historia fascinante, la verdad. Me encanta pensar que sacó un hippie de una pipeta. El primer hippie. Hippie 1.0. Esto me ha hecho acordarme de Cary Grant, que también estaba muy tenso y muy nervioso. Y se aficionó mucho al LSD y lo puso de moda. De hecho, hay una entrevista en la revista Good Housekeeper, creo que se llama así, no si es Good Housekeeping o Good Housekeeper, que era una revista femenina y para amas de casa donde sale Cary Grant que llamó a la redacción de la revista y dijo, oigan, he descubierto algo increíble que quiero recomendarle a todas las amas de casa. Entonces hay una entrevista que todavía se puede leer en internet, buscadla, Good Housekeeper Cary Grant, es el año 60 y pico, claro. Y dice, tomad todas LSD, que esto es buenísimo, estoy súper contento. Y las amas de casa decían, no, no, que a mí lo que me gusta es el speed y las amfetaminas. Claro, yo no sé si con LSD tú jueces bien el pavo o lo asas, perdón, asas bien el pavo. No, yo creo que no. Para nada, las amas de casa necesitaban otra droga para subirse a la bicicleta estética. Estética, es una bicicleta preciosa. Tengo, debo decir, por cierto, también un amigo que durante un tiempo, y esto hablo hace muy poco, tomó microdosis de LSD y estaba felicísimo. Y ahora es Mister España 2022, ni más ni menos. Pues sí, y por cierto, me contó una cosa súper guay, que es que las microdosis se guardan en vodka, porque no es que te dediques a beber vodka, de hecho son unas gotas, pero al parecer se mantiene mejor en el vodka, porque el vodka debe ser una cosa que no sé qué lleva, vodka. Claro. Pero bueno, que es muy bien en el vodka el LSD, que ahí se mantiene todas sus vitaminas del LSD. Ah, mira, no se le escapan las vitaminas, es como tapar el zumo, ¿no? Meter el LSD en vodka. Pues hace unas semanas, sin ir más lejos, salía un artículo en el país sobre estas investigaciones. Y me dijo, igual que hace unos cuantos programas, yo confesé que me había comido un ansio lítico. Igual dentro de 15 programas te digo, Guillermo, voy hasta arriba del LSD, estoy feliz, Guillermo, estoy feliz, se me ha curado todo el accidente y se me ha curado todo. Y se acaba este programa porque empieza a gustarte todo. Claro, porque todo tiene que ser a favor del LSD en el primer episodio. Bueno, yo te cuento todo este rollo, todo este rollo de Joan Didion, de los soldados, de América, de dónde nacen los hippies, de qué pasa y tal. Porque creo que yo en determinados momentos de mi vida, yo he sido como la gente de Nueva York, es decir, yo siempre siento admiración y empatía hacia todos aquellos seres que se plantan y se salen de la norma, ¿no? Que deciden vivir a espaldas de la sociedad. Esta gente nos encanta. Y en este podcast hemos hablado ya de personas, pues yo que sé, como la bióloga y escritora Sue Happel, ¿no? La que escribió un año en los bosques. Y que esta mujer realmente se fue a vivir a las montañas para aprender a convivir y a vivir de la naturaleza cuando en los años 60 ella y su marido decidieron que el sistema era una puta mierda y que no querían contribuir con sus impuestos a la guerra de Vietnam, ¿no? Hemos hablado también de Turó, ¿no? Turó se pronuncia. El escritor de Walden. Hemos hablado también de una bomber. De gente, de gente y pues unas personas maravillosas, encantadoras. Con eso quiero decir que yo entiendo, soy la primera persona que entiende el descontento y las ganas de salirse de un sistema que es a todas luces hostil con el ciudadano, ¿no? O sea, entiendo meterse el SD e irse a vivir a las montañas. Pero mira, ahora que hablas de estas personas, yo me acuerdo de algunas personas de este tipo de las que también hemos hablado y que yo mencioné mucho o leí aquí como la escritora Pia Pera, que va a descanse, o el escritor Rick Bass, que también se fueron a una casa perdida en medio de las montañas italianas o al valle, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un valle en Canadá. Un valle en los caídos. Un hippie en el valle en los caídos estaría muy bien también. Pero ojo, ¿qué le pasaba a esta gente? No sé si era el caso de Turo, una bomba y todos estos. Pia Pera, en su caso, era hija de una familia de juristas forrados del norte de Italia. Ah, dinero, claro. Rick Bass trabajaba en una petrolera en Texas. O sea, el sueño que todos acariciamos de salirnos del sistema, ¿no crees que está solo en manos de quien ha salido más beneficiado del sistema? Esta es la cosa, Beatriz. Si yo quisiera salir en el sistema, pues yo tendría que irme al monte a cultivar mis patatas y ganarme la vida, pues no lo sé, haciendo mamadas entre los arbustos. Pero ojo, claro, si yo me dedico a hacer mamadas entre los arbustos, yo creo que la prostitución también es sistema, ¿no? De hecho, la prostitución debe ser el sistema en su máximo apogeo. Hombre, por supuesto, claro. Entonces, claro, yo ya si me pongo a hacer una mamada, sigo rendido al sistema. De hecho… De rodillas ante el sistema. Claro. Entonces, ¿de qué viviría yo? ¿Cómo puedo yo practicar el hipismo sin tener una herencia y sin tener una casa en el campo con instalación eléctrica y piscina? ¿Cómo? Parece ser que, como siempre nos sucede en arciénico, en lisérgico caviar, la solución a todos los problemas de la vida, al final consiste en ser rico. Pero es que esto es así aquí y en Pekín. Sí, sí, o sea, esto es así. O sea, ser rico no te cura el cáncer, pero bueno, tienes más posibilidades de curarte el cáncer si eres rico y desde luego de ser feliz. Claro, yo, fíjate, estoy hablando ahora como de los hippies de antes, ¿no? A mí, si te digo la verdad, sí que me parece admirable que un grupo de jóvenes que no creo que todos tuviesen dinero, porque ya sabes cómo es la sociedad estadounidense, que te quiere sacar una muela y te arruinan, ¿no? Pues que esta gente dijese, no voy a Vietnam, paso. Con todas las consecuencias sociales, económicas, familiares, que es que les echaban de su puta casa, ¿no? Que eso les podía acarrear. Yo lo entendía en los 60 y lo sigo entendiendo ahora, ¿no? Porque, o sea, hay muchas veces que lo pienso y es como cada día me despierto y pienso en lo que pago de alquiler, de luz, de internet, lo que me gasto en compras necesarias, o sea, simplemente en comida, no en caprichos. Y no puedo evitar cabrearme y decir, pero ¿cómo puede ser que sea tan caro vivir dignamente? O sea, vivir de una forma normal, ¿no? Y con esto quiero decir que entiendo a esas personas que un día se despiertan y dicen, bueno, ¿yo por qué cojones voy a pagar alquiler si tengo, por ejemplo, la playa, ¿sabes? Porque tengo que pagar mil euros por estar en el planeta Tierra. Pues mira, te lo voy a decir yo, le voy a responder a esas personas, porque desde que naces eres un contribuyente, ¿no? Mira, el bebesito José Luis, ya nuestro querido bebesito José Luis, que va a ser nuestro bebé imaginario. El futuro cuñado, claro. El futuro cuñado. Bebesito José Luis, desde que ya con tres horas de vida ya debe tener número de contribuyente a la seguridad social. Mira, hay una cosa... No sé si salió cuánto costaba un parto, era una barbaridad. O sea, cuánto costaba nacer. Ya naces debiendo dinero. En Estados Unidos seguramente cuando tienes tus primeros ahorros te los cobran, ¿no? Porque tenemos la seguridad social y todas estas cosas. Teníamos, teníamos. ¿Te acuerdas de quién? Qué viejo va a quedar este programa cuando se emita directamente. Qué viejo va a quedar en una hora. Yo no sé si recuerdas hablando de la Comunidad de Madrid, de la Seguridad Social y de todas estas cosas, que en 2018 salió una noticia en El País que decía que la Comunidad de Madrid se estaba dedicando a preguntar a los mendigos cuánto ingresaban por practicar la mendicidad, cantar en el metro o recoger chatarra. Te lo juro. O sea, a ver, señor Pepe, imagínate cuánto ha ganado hoy en la puerta del VIPS poniendo la mano para que le den las vueltas del periódico. Qué vergüenza. Lo hacían, se supone, para descontarlo de los 400 euros de la renta mínima de inserción. Y debían, ojo a estos, que me encantan los vagabundos, debían presentarlo como declaración jurada. Y en una declaración jurada, que yo sepa, debes poner un DNI y un domicilio, que no sé qué van a poner. Tercer arco del puente de Segovia. Ahí, encuéntrenme a mí. O sea, hasta para ser pobre, Beatriz, la reacción número uno es que hay mucho hijo de puta mandando sobre nosotros. Y la segunda es que hasta para ser pobre, hasta para ser el último del eslabón, hasta para ser menos que una cucaracha a ojos de los gobernantes, hasta para ser alguien que no importa a nadie y cuya muerte no afectaría a nadie porque no eres nada, hasta para eso hay burocracia, hay papeleos. Entonces, ¿cómo te vas a ir del sistema? Quiero decir, si hasta los mendigos tienen que presentar declaraciones juradas. Yo creo que es imposible, no hay vida fuera del sistema. No hay vida fuera del sistema. Claro, por eso dentro de mí conviven esos dos sentimientos, ¿no? O sea, el que te decía antes, por un lado esa admiración de la que te hablaba y al mismo tiempo, dentro de mí vive como una pequeña Joan Didion. Una Didion del tamaño de un garbanzo. Una Didionita. Una Didionita. Yo creo que la tengo instalada quizás entre mis dos costillas. Entre las dos que te quedan. Entre las dos. Ya se te las echó a la braza. Para comer, porque no tenemos. Está ahí, está ahí, pidiéndome que sea crítica, que mire la vida a través de sus ojos, ¿no? Y es que en el fondo, y aquí vamos al medio del asunto, yo no creo que salirse del sistema, aparte porque tú has demostrado que no se puede, pero es que tampoco creo que se deba. O sea, con un pie fuera y otro dentro. No sé si esa es la solución para los problemas que nos sobrevienen. O sea, no creo que no votar o no luchar por una sanidad pública, poniéndole el ejemplo de antes, ¿no? Porque crecen putos remedios naturales de mierda. Vaya a mejorar la sociedad. O sea, quizás estás abriendo tú las puertas sin darte cuenta a una privatización con tu silencio o tu puta canción de Manucha o en tu puta furgoneta. ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir aquí es que yo no sé qué lecciones me puede dar. O sea, envidia mucha, pero lecciones pocas. Una persona que se ha apartado de la sociedad, que vive en la playa y que me dice que estoy loca por creerme el coronavirus y por vacunarme. Mientras que yo, es que al final no tengo capacidad de decisión. Yo tengo que coger el metro atestado de gente y puedo matar a mi abuela simplemente por no hacerlo. O sea, quiero decir, yo estoy a favor de las vacunas y creo en las vacunas. No quiero que la gente piense lo contrario. Pero si tuviese alguna duda, si pensase que me van a meter bichitos naranjas o microchips en cada vacuna, creo que por responsabilidad tampoco podría no vacunarme. Entonces, ¿qué lecciones me vas a dar? Mis Palencia. Mis Palencia a través de su Instagram. Claro. Y creo que aquí hay un punto interesante, ¿no? Porque es como estamos hablando mucho de los hippies de antes, que yo creo que están como mucho más definidos, pero es que son exactamente los hippies de ahora. O sea, ¿quiénes son exactamente los hippies de ahora? Mira, yo tengo muy clara la idea del hippie de antes, incluso hippies mayores, ¿no? O sea, hippies mayores que ves ahora y que les ves pues que tienen 70, 80 años, sabes perfectamente de dónde vienen, ¿no? De estos hippies yo conozco su historia. Pues sé que nacen en Estados Unidos, que se contagia al resto del mundo, conozco sus ideales, paz y amor contra la guerra. Esos nos caen bien. Esos nos caen bien. Pero los de ahora, mira, te diré una cosa, Guillermo. Hay un episodio en Los Simpsons. La respuesta siempre. Contra la cultura pop. Hay un episodio en Los Simpsons en el que Homer descubre que su madre era una hippie, además una hippie de las de antes, de las buenas, de las que nos gustan, ¿no? Que era una luchadora antisistema y que por eso, pues por ser una fugitiva, le tuvo que abandonar. Y entonces Homer, para sentirse cercano a ella, se vuelve hippie. Y entonces Lisa le dice muy sabiamente, dice, papá, tú no eres hippie, tan solo eres un vago y un demagó. ¡Jo, cuánta verdad hay en Los Simpsons, eh! Esto se puede decir, aunque esto lo debemos decir. Esto lo debemos decir. Es decir, la brillante lección que nos han dado Los Simpsons. La brillante lección que nos han dejado Los Simpsons sobre los hippies. Pues mira, pues sí. Y yo luego me pasa con el hippie una cosa que es que veo ese magnético efecto de llamada que despierta. Te voy a dar un ejemplo. Y yo no sé si tú lo viste o lo pensaste. Cuando la Puerta del Sol se llenó de tiendas de campaña y de gente protestando en el 15M, yo recuerdo pasar por allí y pensar, sobre todo, antes de nada, qué bien, gente gritando, gente harta, gente haciendo una acción realmente incómoda. Ay, a mí me encanta. Súper a favor estaba. Porque además era una acción realmente incómoda porque lo que más le jode a una ciudad como Madrid, que lleva años barcelonizándose en el peor de los sentidos... Era no poder pisar sol. Era no poder pisar sol y que sol se convirtiese en una tienda de campaña de gente melenuda. Claro. Porque lo que más le disgusta a Madrid es parecer fea, que haya gente fea, no ser bonita y turística. Eso es verdad. Porque se está, como decimos, barcelonizando en el peor de los sentidos. Pero luego Barcelona tiene cosas muy bonitas. Entonces lo peor que le podía ocurrir a la Puerta del Sol era que se les llenase de hippies. O sea, la estrategia estuvo de puta madre. Bravo por ellos. Pero luego, a ir uniéndose cada vez más gente, cabía preguntarse, ¿estos están aquí protestando o son como los que se unen a una cola sin saber dónde termina? Como las congas que hablábamos así. Como las congas o como cuando en Vengan Jerry daban un helado gratis que había una cola de dos kilómetros y la gente se unía y tú le preguntabas, ¿qué hace usted aquí? Y decían, no sé, hay una cola. Entonces yo me preguntaba si esto ocurre así y me pregunto si esto acaso no desactiva un poco la protesta. Porque yo creo que en Sol llegó a haber muchísima gente valiente y concienciada. Y luego unos cuantos que dijeron, uh, bonita tienda de campaña, me quedo aquí, quedan cerveza y hay cigarros. Esto, claro, también desvirtuaba la protesta porque recuerda a muchos críticos y a muchos machas diciendo, ah, está todo lleno de porreros. No, no, a ver, amiguitos, hay porreros, pero luego hay gente maricotándose y defendiendo causas. Hay gente fumando porros y luego hay gente montando un partido político. Bueno, y a veces puedes hacer las dos cosas a la vez. Claro, y de hecho, igual estaba ahí gente montando un partido político y fumando porros al mismo tiempo. Claro, pero eso es un poco el efecto magnético yo creo que del hippismo, que dice, únete, aunque no entiendas muy bien qué hacemos aquí, simplemente porque somos los buenos. A mí hay varias cosas que me chirrían del hippismo, de los nuevos hippies. A mí me gusta llamarlos los nuevos hippies. El neo-hippie. A ver, a mí la primera de las cosas es el dinero, obviamente, que ya lo hemos hablado. Pero yo toda la gente que he conocido un poco con esta filosofía, llámala hippie, que tampoco la llamaría exactamente hippie, pero aquí teníamos que poner un título y hemos elegido contra los hippies. Llámala slow life. Es que contra los vagos y demagogos es muy largo, no cabía. Pero eso, pues, toda esa gente que he conocido a lo largo de mi vida, los slow lifers, los hippies, los neo-hippies, como les queramos llamar, tenían en común que tenían algo de dinerito, o sea, algo de seguridad, ¿no? Un poquito. Mira, la señora que me alquiló la casa el pasado verano en Cabo de Gata era muy hippie, pero alquilaba por Airbnb tres o cuatro casas, fíjate. Y me confesó, me confesó a mí, porque tuvo que venir a la casa porque había cucarachas, que ella en realidad era de Madrid y que sus padres vivían en Serrano. Paz, amor y especulación. Mira, yo sé que no puedo juzgar el todo por la parte, ¿no? Por una persona que me alquilase a mí una casa en Cabo de Gata, pero lo voy a hacer, porque este es nuestro podcast, lo voy a hacer, ¿qué coño? Haces aquí lo que quieras. Hay unos otros allentes, ¿no? Nos piden coherencia, ni pruebas, ni datos. Menos mal. Menos mal, porque, bueno, si nos pides en coherencia del capítulo uno al capítulo no sé cuántos llevamos, o sea, hemos dado la vuelta a los argumentos 130 veces. El próximo va a ser a favor de los hippies. A favor de los hippies. Nos encantan. Bueno, ellos saben a lo que me refiero, yo estoy segura. La segunda cosa, que es que los hippies tienen dinero, coño. La segunda cosa que me chirría de estos nuevos hippies es el magufismo. El magufismo. O sea, ser hippie, neo-hippie, slow lifer, gilipollas, lo que sea, te convierte inmediatamente en terraplanista, ¿o qué? Ser hippie te hace inevitablemente pensar que el cáncer se cura con agua y terapias alternativas. Ser hippie te vuelve antivacunas. O sea, entiendo la cejar que a Dante cualquier propuesta que venga de el sistema, sistema, sistema. ¿Pero por qué, Guillermo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué están unidos estas dos líneas de pensamiento? ¿Por qué es lo mismo un hippie que un señor que se mete en foros de internet ultraderecha? Es que no lo entiendo. El que te iba a decir, terraplanistas, antivacunas y gente que va a ir a desnudar alrededor de un palo para traer la lluvia, hay en una comuna hippie, en esta playa de caños de Meca y en el barrio Salamanca. De hecho, ¿tú te acuerdas de las caceroladas contra Sánchez durante los últimos estertores del confinamiento? Con los palos de golf. Yo iba a dar mi paseíto, cualquiera cuando podíamos pasear, cuando no salían los niños, salíamos nosotros. Y yo los veía con sus fachalecos de uniclo, su bandera de España a modo de capa y la cacerola y efectivamente el palo de golf dándole golpes a la cacerola. Y yo pensaba, estos gilipollas no lo saben, pero se están comportando como hippies. Totalmente. No van vestidos como hippies porque no van desnudos. No, menos mal. Ni como mises. Porque hay hippies con un cuerpo muy hermoso, pero esos señores de los barrios de Salamanca no. No, 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 por favor. Pues mira, yo la tercera de las cosas, que veo que estamos bastante de acuerdo y te la voy a confesar aquí. Sí. Yo no sé lo que va a pensar la gente de mí, pero estos hippies son tan prejuiciosos y cerrados como los calletanos. Mira, claro, ahí lo tienes. Son, sí, o sea, si hablamos como se habla en los 90, ¿te acuerdas de esa cosa? Era tribus urbanas. Ah, esa cosa que ha desaparecido. Personas, grupos sociales, ¿no? Te diré que jamás me he sentido más juzgada que por un puto hippie. Pero es que te criticaron tus zapatos o algo así. No, es como que daban por hecho que era una pija. Ya. Una calletana o algo así. Y es como, pero señor, si soy tan fafán. Es uno de los sitios más feos. No voy a decir nada. Pero, o sea, yo tengo la sensación de que fíjate que para los hippies, todos, el resto de los humanos somos el equivalente, como que para nosotros, la policía. Y por eso nos juzgan y nos miran tan mal. Pues están detenidos. ¿Te acuerdas, Beatriz, que te dije hace poco, tras grabar uno de nuestros últimos episodios, tengo que hablar menos de mí mismo? Efectivamente, yo también te lo dije. Pues, pues lo voy a hacer otra vez. Voy a hablar de mí mismo. Voy a hablar de mí. Pero que todo el mundo espera. Oye, habrás esperado como 20, 30 minutos. Está muy bien. Mira, te llevo oyéndote hablar media hora, que no te callas. Bueno, pero te hablaba de John Didion y del LSD y de que los hippies, son en el fondo fachas. O sea, estaba muy bien toda mi teoría, por favor. Voy a traer toda esta historia a Galicia. En Galicia también teníamos hippies. Pero menos porque hace frío, ¿no? Entonces tienen que ir vestidos, no les gusta. Bueno, los hippies luego autorregulan su temperatura, como los gatos y como los caniches. Te diré, mira, te daré una confesión. Y además viene muy al hilo de esta última reflexión que nos ha regalado sobre cómo se tocan los cayetanos y los hippies. Yo te diré que crecí en una familia donde había o gente de derechas o hippies. Yo tengo tíos con la bandera de España y carteles de WTPP en el jardín. Te lo juro. Y luego tengo tíos hippies. Tengo primos de misa diaria de domingo que viste en la… Hombre, la verdad es que quiero decir que entre los dos prefiero mil veces a los hippies. O sea, que no nos vayan a acusar. Un ratito del día con cada uno, por ejemplo. Para comer mejor con el del PP. Porque comen estupendamente. Claro. Porque el hippie te va a dar una hoja de ayahuasca, ¿sabes? Oye, pues no sé con quién irme si te digo la verdad. Pues te iba a decir, claro, yo luego tengo primos de misa diaria de domingo que visten a su hija como un ferrero rocher. Y también tengo primos hippies. O sea, ¿qué es el resultado de todo eso? De esa mezcla explosiva. Pues este maricón que tienes delante. O sea, yo. Fíjate, a mi pobre abuela, a Leonardo, le preguntaban a veces. Ay, ¿cómo visten sus hijas? ¿Andan en la droga? Y respondía mi abuela. No, no, Marisa, tranquila. Solo me salieron hippies. Ay, qué mona, por favor. Pues sí, mi querida abuela, a Leonardo. Y mi querido abuelo, a Alberto. Que el día que Fraga perdió las elecciones gallegas y se retiró de la política, no se molestaron en volver a levantarse un domingo para ir a votar. O sea, ellos no eran muy hippies. Fraga hasta aquí. Yo recuerdo ir a casa de algunos. Pues sí, ¿por qué no votar? Bueno, fíjate. Fíjate otro punto en común entre mises. Hippies y mis abuelos. Y mi abuela, Leonardo. Y mi abuela, Leonardo. Yo sé, porque tú dirás, ¿por qué sabías que tus tíos eran hippies? Porque yo iba a su casa y veía mucha tela de colores, mucho cenicero lleno, mucho muñequito. Muñequito. Sí, muñeco. O sea, muñeco. Por otros lados, yo no sé qué le pasa a los hippies con los muñecos. Y luego, y también había, y debo tragar saliva y los mis valores para decir esta palabra, guitarras. ¡No! ¡Guitarras! ¡Ay, qué horror! ¡Guitarras! O sea, mira, a mí me das a elegir entre una guitarra y un bidón de combustible nuclear de Chernobyl y me quedo con el bidón. Lo meto en mi casa antes que colgar la guitarra. Me meto yo en el bidón antes que oír la guitarra. Bien, todo esto viene a que yo puedo tolerar al hippie o cierto carácter hippie. Con lo que no puedo es con el hippismo, como yo te venía contando. El hippismo es una condición que se extiende por las redes sociales, que es de lo que voy a hablar yo ahora, y te convierte en un defensor de muchísimas causas que has conocido como a través así de cartelas de Instagram, ¿no? Ya, las famosas cartelas que las deseamos, las deseamos, las odiamos. Las odiamos, las deseamos muertas. Las deseamos muertas, sí. A ver, no hay ningún problema con compartir esas cosas en Instagram. O bueno, por supuesto que hay un problema. Hay un problema con que la gente se conforme a una idea del mundo a partir de la información resumida, embellecida y sesgada que ha redactado un señor que necesita atención y likes. Pero bueno, contra eso ya no podemos luchar. Porque esto ya es el futuro del mundo, ¿no? Un mundo en el que, como ya hemos dicho en este programa, los jóvenes ya, según una encuesta de Reuters, ya se informan a través de Instagram y TikTok. En vez de entrar en medios de actualidad, en vez de ni siquiera buscar en Google, ya ni buscan en Google. Se van a TikTok a que le digan las cosas con coreografía. Claro. Bueno, esto es una cosa, ¿no? Y diría que de vez en cuando te diré que caemos todos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo un post a veces tan bien estructurado, tan poderoso, tan llamativo y sobre todo, y lo más importante, tan acorde a lo que yo mismo pienso, tan afín a mis propias ideas, que no puedo evitar que mi dedo actúe solo y debería dar botoncito de compartir, ¿no? Claro. Eso es la trampa de esos… O al like, claro. O al like, esa es la trampa de esos posts. Es inevitable, yo lo he hecho de vez en cuando y es probable que lo vuelva a hacer. Lo digo, pues alguien va a mi Instagram y dice, hijo de puta, que hace todo lo que critica, pues sí. Pero eso es lo que hacemos en un arsénico caviar, eso es lo que nos define. Eso es lo que nos define, deberíamos pensar un nuevo eslogan. Ya me estoy poniendo flores en el pelo, estoy en esta playa más a gusto de lo que he estado en mi vida. Yo me estoy metiendo en el SD ahora mientras hablamos. Y recuerda que estamos completamente desnudos. Eso también. Con lo que nos gusta aquí, ir vestidos. Bien, total, que luego hay gente, luego hay gente que va un paso más allá de hacer esto. Yo la he visto, tú la has visto y de hecho sé que la conoces porque las conocemos los dos. Que desde sus perfiles no solo comparten sus asuntitos, ¿no? Sus reclamaciones, sus cosas justicieras, sino que te señalan y te acusan de silencio y por lo tanto de complicidad si tú no lo haces. O sea, su acto de hipismo es señalar hacia el sol y decir, todos los que no han compartido un post contra la guerra de Ucrania están a favor de Putin. Todos los que no han compartido nada sobre la lucha de las mujeres en Irán están siendo parte del problema. Te señalan a ti, pero además con un dedo gigante, una mano de Porespan, comparen el chino y te bofetean con ella. O sea, si no te pronuncias sobre la tragedia migratoria en el Mediterráneo y solo sacas fotos de tus gatitos, eres un desalmado. Bueno, eso es terrible, eso es terrible. En plan, señor, vamos a hablar, si a usted le parece lo que opino yo de la guerra de Ucrania, pero es que igual no me apetece compartir una gilipollez en Instagram. O igual no me parece bien compartir imágenes de gente fallecida, perdona que te diga. Y luego está además la cosa cuando te acusan de compartir solo lo que te toca. Claro, coño, tú compartirás cosas, vamos a poner feministas, yo de maricones, una persona racializada. Blame de algoritmo, claro, blame de algoritmo también y blame de la society, coño. O sea, pues sí, pues sigo más cuentas de feministas y entonces igual comparto más cuentas. Que del problema en Sudán, que también nos preocupa, pero vaya. Pero yo creo que aquí has dado con un tema bastante interesante, que es la contaminación por hippismo. La contaminación por hippismo, que para ser hippie, y por eso yo me preguntaba antes, ¿qué son ahora los hippies? Ya no es necesario que vivas en el sur de España y lleves rastas, que por cierto, rastas son apropiación cultural, así que ahora todos los hippies están canceladísimos, deberían quitarse todas las rastas. Entonces, hay una cierta tendencia, como tú bien dices, muy infantilista, de lo que comentábamos al principio, sí a lo bueno, no a lo malo. Sí a la paz. Sí a la paz, no a la guerra. Y fíjate, yo creo que por maldiciones del algoritmo, esa tendencia termina haciendo que una influencer catalana que se ha dejado el pelo como si fuese una de las chicas de la secta Manson, que diga que es mejor no llevar mascarilla y que el COVID se cura bebiendo agua. Claro que sí. Hay contaminación por lo hippie, contaminación por hipismo, por lo malentendido por hippie, que lleva inevitablemente al magufismo, a considerar en esta infantilización polarizada que todo lo natural es bueno y todo lo artificial es malo. Es que es justo al revés. Es justo al revés. O sea, mira, yo recuerdo, ahora voy a hablar, yo, voy a hablar de mí, voy a hablar de mí para contar. Tú. Yo. Una anécdota. Yo recuerdo que tenía una compañera de piso en Londres, muy hippie ella, muy hippie, trabajaba en el mundo de la moda y le daba igual comprar en Zara todos los fines de semana, pero ella era súper hippie. Qué frío, hippie en Londres, ¿no? Claro, sí, un hippie en Londres pasa mucho frío, pero ella vestía así como si fuese de los 70, ¿no? Y era como muy hippie. Un abriguito cosy. Claro. Con mucho pelito. Sí, como el pelas y unas gafas así como con cristales como naranjas o amarillos, ¿sabes? Pues también un poco vestida de secta Manson, ¿no? Y esta chica compró una máquina enorme que limpiaba el agua y la puso en la cocina porque decía que el agua que bebíamos habitualmente estaba infectada con elementos contaminantes. Mira, esta enorme máquina de agua tenía el tamaño como de dos microondas. Era completamente, era como dos microondas negros en la cocina y estaba todo el día conectado a un enchufe y haciendo ruido. Y cuando bebías ese agua sabía a metal. Y ahí me resultaba como muy desconcertante tener una máquina enorme gastando energía por algo que salía del grifo y que después te daba un agua que sabía a metal. Pero ella no lo veía así. Por mucho que yo se lo explicase, ella me miraba como de tú eres parte del sistema y quieres beber ese agua contaminada, infectada, el grifo, claro. Otra cosa que tampoco veía bien esta chica era la quimioterapia, por cierto. Y le regaló a su tía con cáncer la misma máquina de agua, así como una serie de panfletos sobre por qué la quimioterapia era un veneno. Y mira, yo por ahí sí que no paso. Sí que no paso. ¿Su tía sigue entre nosotros? Pues mira, no lo sé porque yo dejé de hablar de esta chica, con lo cual esto es un misterio. No sabemos si su tía sigue viva. O sea, esperemos que sí. Esperemos, que fuera quimioterapia y que no se bebiera ese agua. Igual sigue viva bebiendo un agua que sabe a rayos, pero bueno. Mira, hay una persona que yo quiero mucho, que es un gran azote del hipismo en las redes sociales. Se llama Jason Okundaye, espero decirlo bien, Okundaye. Es maricón, es negro, es inglés y me quedó muy bien porque una vez puso los puntos sobre la silla y es un influencer con chorro cientos mil seguidores que, sobre una noticia que decía el número de diagnósticos de VIH en personas heterosexuales es, por primera vez en una década, más alto que el de hombres gays y bisexuales, escribió un comentario. Ya sabes, es como de poner un titular y poner algo encima tú, el punchline. Ah, sí. Escribió un comentario y ojo porque el comentario lo lees al principio y dices, ¿qué razón? Voy a retuitear. El comentario decía, vaya, vaya, supongo que ellos tampoco podrán donar sangre. Claro, era un comentario que señalaba la injusticia de que durante años los homosexuales infectados de VIH no pudieran donar sangre. Entonces tú dices, oye, sí señor, muy bien, muy bien. You go girl, retweet. Muy bien, maricón, como se dice así en español. Pero entonces llegó Jason Okundaye y le dijo a este hombre, no, en realidad escribió un artículo, un artículo maravilloso y dijo, mira, cariño, esas personas heterosexuales que se están contagiando y de las que hacéis burla con una especie de revanchismo histórico no son hombres blancos, malvados y cuteros, son sobre todo mujeres racializadas, migrantes, muchas de ellas prostitutas. Claro. Claro, y esto fue clave porque ofreció ese doble salto. Primero el comentario revanchista que todos celebramos y luego la aclaración que de repente nos dio una bofetada de realidad. O sea, esto si piensas de repente compartir ese comentario y celebrarlo es también tener una idea pues precisamente un poco hipista de la vida, ¿no? de hombre blanco heterosexual malísimo, que luego aquí los criticamos mucho a los blancos heterosexuales. Que lo son, que lo son. Pero creer efectivamente que los nuevos contagiados de VIH heterosexuales son tus enemigos. Yo creo que sobre todo, claro, en esta visión infantilista de una cosa o la otra, bueno o malo, lo que no estás haciendo es ver, como dicen los anglosajones de Big Picture, ¿no? O sea, tú te estás imaginando, ah, ya no se contagian hombres homosexuales y bisexuales, con lo cual se deben estar contagiando, por fin, los hombres malvados heterosexuales. Los malvados puteros, etcétera. No, 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 la historia no es esta. No, o sea que... La historia siempre se encargará de joder a los mismos. Sí, es verdad, o sea, la historia nunca será esta, amigos, o sea... Cuando dejemos de ser nosotros será esta otra mayoría, así que no. Entonces, esto explica mucho del activismo de las redes sociales, yo creo, ¿no? Explica mucho que, cuidado con retuitear esta cosa que te ha parecido tan fantástica, porque siempre va a tener otro giro, siempre va a tener otra vuelta. Ya, un giro de guión. Claro, y he puesto el caso de un asunto, en este caso de gays, porque yo habré pecado mil veces de esto como homosexual, yo a veces soy un homosexual furioso que se levanta cabreado con el mundo, y seguramente habré compartido cosas que luego tenían otra vuelta que yo no le di. Claro. Así que, bueno, esto lo digo para que cuando lo vuelva a hacer, que sepáis que ese día soy un homosexual cabreado que no lo ha pensado, pero deberíamos pensar todo, porque, ojo, espérate, si alguien se pone a repasar nuestro archivo, o sea, nuestro mismo programa, seguro que habremos demostrado tener tú y yo ideas maniqueas que favorecían nuestro discurso y nuestros chistes, ¿no? Seguro que nosotros hemos caído muchas veces en el hipismo. Pero bueno, aquí venimos a hablar de ello para, como dicen los hombres que quieren follar con mujeres feministas, deconstruirlas. Hombre, es que se pintan las uñas de negro porque están muy deconstruidos. Las uñas de negro, qué chico roqueo. Es pintarse las uñas y ya se han deconstruido y es como, hostia, podrías no entrarle a menores. Esto es un poco como Harry Styles o los demás, hasta que no te comas una polla no eres mi aliado queer. Punto. Mira, yo recuerdo, Beatriz, recuerdo yo, 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 yo. Que, por ejemplo, otro caso te voy a poner. Cuando celebrábamos todos el buen inglés de Pedro Sánchez en las entrevistas en televisiones británicas o estadounidenses, había gente en Twitter señalando a aquellos, por ejemplo, como yo, que se alegraban de tener un presidente que hablase idiomas. ¿Por qué? Porque ahí había un sesgo de clase. Una crítica a todos aquellos que, por tener menos recursos educativos, no hablaban inglés. A ver. Bueno, bueno, a ver, vale. No te lo voy a comprar, hijo. O sea, sinceramente, me piden hablar inglés, me piden hablar inglés para trabajar de camarera cuando he estado trabajando. ¿No se lo vas a pedir al presidente del gobierno para hablar con gente de Bruselas? Por favor. Esto pasa mucho, esto pasa mucho, esto pasa mucho. Por ejemplo, cuando sacaban un vídeo de Rajoy o Aznar Zapatero no sé si hablaba inglés, sé que hablaba francés. Creo que inglés no hablaba mucho. O sea, que no se nos vea que vamos contra unos y no contra otros. Pero vamos, cuando sacaban un vídeo de un presidente que no hablaba inglés y se arraían un poco de él, porque la verdad es que era un poco de vergüenza. En el siglo XXI. Siempre salían algunos en Twitter diciendo, clasistas, clasistas, sois unos supremacistas idiomáticos. Pues mire, no, señor. Es muy bonito ponerle a toda la narrativa de Oliver Twist, ¿no? Queda precioso lo del niño pobre. Pero no, un presidente del gobierno tiene que hablar inglés y punto. ¿No? Tengo que hablar inglés yo, como decías, que no somos nada. Claro. Es muy hipista esto, ¿no? Al final se convierte todo en una competición continua por ser el más bueno, el que más flores tiene en la cabeza, el que tiene la túnica más colorida y el que grita más alto a qué grupo social estás ofendiendo con cada palabra. En este caso, ¿qué grupo social has ofendido? Pues un grupo social históricamente vilipendiado y maltratado que son los gobernantes que no hablan inglés. Los presidentes. Los presidentes del gobierno que no hablan inglés. Y claro, y yo digo que qué bien que Sánchez hable inglés, no como Rajoy. Con lo cual me llevo cierto mérito extra al defender a un gobernante con unas ideas pues un poco más izquierdas. Pero luego llegas tú y me señalas con un dedo y me dices, no, estás siendo clasista, globalista, idiomáticamente supremacista porque has dicho que hay que hablar inglés. Buah, no sé qué, qué aburrimiento. Es una lucha continua que además se libra siempre en público. O sea, no te van a mandar un mensaje y te van a decir, tú sabes cómo funciona esto, porque tú tienes mucho más seguidores en Twitter que yo. Nunca te van a mandar un mensaje y te dicen, oye, eso que has dicho, has pensado, qué tal. No, te retuitean y te dicen, qué, qué vergüenza esta persona. Porque el tuitero hippista solo existe en cuanto es leído y retuiteado y me gusteado por los demás. Como los hippies en general, que están todos allí en su comuna o aquí en esta playa y apenas conocen la conversación privada. Claro. Luego, te voy a decir una cosa. Tú te has dado cuenta, Abramos este melón, esto me encanta, de cuántos lugares, cuántos eventos, cuántas personas que eran un paraíso hippie que representaban el idealismo hippie son ahora parte del 1%. Uy, este tema me encanta. Un paraíso de los ultra ricos, de los ultra poderosos. Mira, antes pensé, cuando hablabas de no sé quién que no se duchaban, Steve Jobs. Steve Jobs era un pedazo de hippie. Ya, sí, sí. Un pedazo de hippie que por eso decían que olía a rayos. Porque ese casecito de cuello vuelto no se lo... Steve Jobs era un guarro, ¿no? Un hippie. Era hombre y se murió porque dijo que no quería, ¿no? Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Debo reconocer que no la conozco exactamente, pero sí que he leído muchas veces que parte de que nos dejara tan pronto tiene que ver con que siempre se negó a tratarse de sus cosas, ¿no? O medicinas alternativas. Comía muchas peras o algo así. Es la contaminación por los hippie. Es la contaminación por los hippie. Pues mira, Steve Jobs es un caso. Otro, Ibiza, paraíso hippie. Hace 50 años, actual campo de carreras de Paris Hilton. Qué vergüenza. Tulum, paraíso hippie, de los escritores, de los 60, etcétera. Actual nido de resorts, de cadenas internacionales, con hoteles Cookies, con encanto y cinco estrellas. Bueno, Tulum además es como sitio ahora para los nómadas digitales, que es gente que llega con todo su dinero de Silicon Valley o de trabajar en empresas como Meta, Airbnb y tal, no sé qué, y se van a trabajar desde Tulum. Y entonces ahora jodiendo a la población local y haciéndose los falsos hippies. Que no sois hippies como en los 60, coño. Que sois hippies de mierda. Son cosplay de hippies. Sí. Es verdad, cosplay de hippies. Sí, sí, sí. Es verdad. Mira, otro ejemplo, el Burning Man. Bueno. El Burning Man, que nació creo que en 95, por ahí, paraíso hippie, ecologista, utópico, socialista, donde cada uno llevaba su quesito, sus torreznos, su vinito, su vino de chuchinchón. Pues resulta que no, que ahora es un festival para los privilegiados, como por ejemplo el exnovio de Tamara Falcó, que vaya a morrearse con la peña. Totalmente. Mira, y por no hablar directamente, esto sale un artículo súper interesante en Beach Media. Por no hablar directamente de auténtica destrucción. Como los señores de Silicon Valley, a los que mandan a retiros de ayahuasca, volviendo a las drogas, volviendo al hippies original, ¿no? De ayahuasca. Yo te diré que a mí me gustaría ir a retiros de ayahuasca. Les mandan a México, claro, pero tú lo harías desde el respecto. Dicen que te cagas encima. ¿En serio? Yo he oído que vomitas, pero no que te cagas. Pero bueno, igual por todos lados, ¿no? Como después de un festival. Desde tu cumpleaños. Bueno, y claro, pues eso, los retiros de ayahuasca en México. Resulta que ahora mismo hay tanta demanda que han entrado los mismos estadounidenses a aprender, aquí con comillas, las técnicas, a convertirse otra vez con comillas, en chamanes. O sea, que es una túnica. En días espirituales. Se ponen una túnica y dicen, esto te lo tienes que tomar así, por la boca, no va por el culo. Y ahora vas a pensar en tu abuela, tal. El resultado, pues que en lugar de comprender y respetar una comunidad, de respetar ciertos elementos culturales que tú eres incapaz de comprender, porque eres estadounidense, ¿sabes? Y eres completamente idiota. En lugar de hacer esto, lo capitalizas. Te apropias de ello y sacas beneficios creando cosas como un retiro de yoga y ayahuasca. Porque además, a ellos les gusta mucho mezclar todo, ¿no? O sea, te vas a México y entonces haces también yoga, que viene de no sé dónde, pilates y ayahuasca. Es como, sois unos hijos de puta. Mac, ayahuasca deberían crear, que son una franquicia con sitios para tomar ayahuasca. Es una vergüenza. Me estoy acordando de que una vez que en un viaje de prensa a México, precisamente, y nos hicieron experiencias. Entonces, había viajecitos que eran… ¿Y te dieron ayahuasca? Ojalá. Había viajecitos que eran como, venga, hoy vamos a un cenote, hoy vamos a ver unas pirámides y parte de ella era ir a ver a un viejo chamán que vivía allí en el bosque. A verle a él. A verle a él, que de repente empezó a hacer como una danza invocando a la lluvia con sus humos, sus frutas, sus velas. Era muy bonito. Pero el chamán estaba rodeado de 20 personas grabándole con el iPhone. Es que… Yo me decía, yo decía, en primer… ¿Qué ridículo es todo? ¿Qué absolutamente ridículo es todo? Y este pobre chamán, por un lado, pienso, usted necesita comer, espero que esto le dé mucho dinero. Y por otro lado, pensaba, es usted un puto vendido. Usted no debería estar haciendo esto mientras 20 personas graban con el iPhone, señor. Hombre, ¿o por qué no? O sea, para que después llegue un estadounidense y recree la experiencia con una persona que se ha criado en palo alto, pero que es un poco morenita. Mejor que lo haga el chamán. O sea, quiero decir, pues mejor que se lo llegue el chamán. Es como que a veces también parece que a las personas auténticas, a los hippies de los 60, a los chamanes de verdad de la ayahuasca, les exigimos un mayor código moral que a la gentuza de Silicon Valley o a los pijos del barrio Salamanca que se van a vivir a cabo de gata o a tal, ¿no? Como que parece que ellos lo tienen que hacer triplemente mejor. Y es como, mira, pues espero que este señor se saque, que salga ahí, haga bla, 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 tal, que le graben con el iPhone y que después sea multimillonario. Es que ahora no puedo dejar de pensar en si sería un neoyorquino disfrazado con un bigote y una barba. Pues es que igual lo eras, ¿eh? Y pintadito. Ese señor era Brad Pitt metiéndose en un papel. Y pintado con betún, con mi amigo Godofredo, ¿no? Joder, madre mía, qué barbaridad eso, ¿eh? El blackface que hacía tu amigo Godofredo. Mira, al final, ¿sabes lo que yo creo? Que resulta que la paz interior, la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y la liberación de energía negativa es lo último que le queda por conseguir a la gente que ya lo tiene todo, que tiene tanto dinero, ya ha conseguido todo en la vida y se aburre. Ya. Y se aburre. Mira, estas son frases... Bueno, yo lo busco mucho y no estoy aburrida. Yo sufro muchísimo y estoy buscando estas cosas todo el rato. Pero tú lo que buscas... Hombre, ¿qué has dicho? Paz interior, como una loca. Espiritualidad, también un poco. Conexión con la naturaleza, pues sí. Bueno, pero te vas al retiro, te abrazas a un árbol, ¿no? Claro, sí, bueno. O me como una seta, pero... Pues también. No, pero no me apetece comerme una seta. Pero todas estas cosas tampoco creo que sean. Yo creo que es gente que estamos muy perdidas, pero también de gente rica. Vete hacia la gente rica, críticales, venga. Eso, lo que quiero decir aquí es que... Ojo, tú puedes... Lo que quiero decir es que la gente rica acaba encontrando estas cosas en un resort que cuesta 9.000 euros una semana, ¿no? Básicamente. Esa es la cosa. Es un paquete que te lleva a ver a un blanco disfrazado de chamán, te lleva a bañarte en un cenote y luego a liberar tu energía negativa. ¡Qué vergüenza! Antes te da moecheando. ¡Qué vergüenza, por favor! Mira, estas son frases de un reportaje emitido en la televisión pública australiana sobre millonarios que se vienen a retiros espirituales de lujo a España. Me figuro que en Ibiza estarán, porque en la línea de la concepción no hay luxury retreatments. Verás, les voy a odiar en cuanto digas las frases. A ver. Mira, una. Tengo más dinero que nunca. Esto lo dice Robert, de 39 años. Tengo más dinero que nunca y la oportunidad de ganar aún más, pero quiero abrir las puertas al mundo espiritual. O sea, bueno, bien. Mira, Robert, eres un hijo de la grandísima puta. Sí. Espera que sigue. Hay más. Dice que va a usar cristales para abrir sus puertas emocionales. Vale, voy a abrir la cabeza. Resulta que tras comerse una seta, esto es verdad, cito literalmente de nuevo, dice, tras comerse la seta, me di cuenta de la futilidad que supone querer ganar más dinero. De repente busco otro significado a la vida. Mira, Robert, cabrón, tú simplemente te aburres. O sea, hazme una transferencia. Claro. Se aburre de su ático en Melbourne, se aburre de su rancho en Nueva Zelanda, se aburre de su isla privada en la costa de Perth. Y ha venido a Ibiza a molestar. Ay, qué asqueroso. Y a comerse todas las setas que hay en Ibiza. Y a meterse todo el MDMA. No ha dejado ni una. Ahora mismo vas a Ibiza y dices, tienes setas. Dices, se las ha llevado todas Robert de Melbourne. Robert tiene nueve años que se va a morir, por cierto. Mira, mira, se va a abrir las puertas de la espiritualidad. A la tumba, directamente, Robert, por pesado. Dice, Robert, no tiene sentido tener toneladas de dinero si no eres feliz. Bueno. Pues dámelo a mi hijo de puta. Claro. Claro, mira, tú sabes lo que es Robert y todos los cabrones de su misma calaña. Ricos jugando a ser pobres un ratito, ¿no? Comiendo hierbas en el campo, diciendo, qué felices con tan poco. O sea, los hippies son pesados. Pero es que los ricos jugando a ser hippies son directamente unos hijos de puta. Bueno, son la peor calaña que te puedes encontrar. Hippies, o sea, ricos jugando a ser hippies. Claro, porque ¿quién puede jugar a ser hippies? Los ricos. Estos son los hippies de ahora. Esta es la pregunta que nos estábamos haciendo antes. Los hippies de ahora son los millonarios. Y ojo, que nadie se piense que estamos practicando el hippismo y odiando a los ricos. Sí. No, a los ricos los queremos mucho. A los ricos los odiamos siempre. Pero a ver, yo te voy a hablar de... Yo quiero a los ricos, pero los ricos orgullosos, disfrutones, honestos. Los que dicen, sí, cago pasta, la disfruto y no ando molestando por ahí. Los ricos que no llevan túnicas y flores en la cabeza, sino jerseys de cashmere muy suavitos de loropeana. Y no andan molestando a la gente comiendo setas por ahí. Están comiendo setas tranquilamente en su rancho de Aspen. Claro, claro. Que dejen las setas a los pobres, que sí que las necesitamos para alterar nuestra conciencia y elevarnos durante un rato. Eso. Pues, dicho todo esto, ¿podríamos irnos a comprar el SD? Nos vamos, por favor. Ya ha llamado a un camello. Vamos. Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquillo. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android. Y en todos los agregadores de audio.